Se conoce que las tropas rusas en la zona de la operación militar allí en Bakhmut han recibido cientos de los últimos tanques T-90 Brechtraut. La información dice que son varias docenas de vehículos militares que ya se encuentran entre los más modernos del mundo y se han convertido en cientos de tanques que se utilizan para avanzar contra las tropas ucranianas allí en Bakhmut, según los editores de Avia.pro. Dice esta información que las Fuerzas Armadas Rusas en la zona de la operación ya han recibido los últimos tanques T-90 Albans que en sus capacidades superan absolutamente a todos los vehículos de combate en servicio con el ejército ucraniano. Se habla que inicialmente las unidades rusas estarían usando los T-72 y los T-80 menos modernos, sin embargo, actualmente el ejército ruso ya tiene varios batallones de tanques a su disposición que consisten en la totalidad de tanques T-90 Prory. Una característica de estos vehículos de combate es su alto nivel de seguridad. En particular, un poco antes ya se había dado a conocer que, bueno, algunas consecuencias de un ataque por parte de un RPG-7 donde el vehículo de combate ruso resistió el golpe preciso y no recibió absolutamente ningún daño a excepción de un elemento de protección visible durante el ataque por parte del RG-7. Los tanques T-90 Prory se encuentran entre los vehículos de combate que tienen más popularidad, sin embargo, los domésticos aún no han pasado por batallas contra los tanques Western Leopard 2 y los Channinger 2 que ya están allí en el campo de batalla en Bangmut y se espera información sobre lo que puede ser estas batallas para las próximas horas.